Pero no se ha hablado de fusión, que incluso se podían fusionar el Hércules y el Alicante. El momento me parece que es separación. El momento es trágico, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vosotros sí que habéis perdido una oportunidad buenísima al no aplicar a la 4ª edición de Vodafone Star Challenge. Se ha terminado, se ha terminado y los chavales fueron a Sánchez y Juan, ahí encabezados por Kiko, que era su entrenador. Sí, el gran capitán Narváez. El gran capitán Narváez, además un tío estupendo. Pues aquí, llegando al estadio, estos chavales, ten en cuenta que ninguno ha jugado lo máximo en regional, en tercer alguno. Y van a pisar un campo de 1ª división para jugar unos minutos, un partidito, y entre todos los elegidos... Tú estás en forma todavía, ¿no? Yo sí, tengo un aspecto lamentable. Pero bueno, eso es lo de menos, el logo de Vodafone está un poco ancho, ¿no? Aquí comenzaba el partidito, que después de todos estos chavales, que eran 11 contra 11, aparte de disfrutar Kiko y yo unos minutos, pues elegirían a 4, 4 finalistas, que posteriormente, en ese mismo estadio, y más tarde ya con público, jugarían mezclados con jugadores del Sevilla, del Getafe y del Sevilla Atlético. Aquí ya están. ¿Y quién jugó del Sevilla, por ejemplo, eh? Pues del Sevilla jugaron por muchos, por ejemplo, el Romariz, o... Sí, para unos tantos. Mira, este es uno de los chicos que fue elegido, aquel es otro. De los 4, ahora es el Sevilla y el Getafe los que tienen que elegir a 2. Y de esos 2, uno lo incorporará el Getafe durante todo el año, y otro lo incorporará el Sevilla. O sea, que yo creo que es un premio fabuloso, aparte de vivir la experiencia que vivieron allí en el Sánchez. O sea, van a ser futbolistas de primera división. Entonces, van a ser futbolistas del club, ¿no? Pertenecen a la disciplina del club, y gracias a una iniciativa así, a mí me parece extraordinario. Esto ha sido la cuarta edición. Un sueño hecho realmente. Exactamente, verdad que sí. Estaban flipados. Aunque nos hubiéramos apuntado, hubiera tenido pocas posibilidades. No, si apuntarse es muy fácil, pero no vamos a progresar, ¿no? No, no, vosotros tenéis pinta. Y ahora, vale, ahora fíjate, a colación, mira lo que le he hecho, a colación. Es que hubo todos los chicos de la Fundación Reyes, que es una fundación que trabaja con gente sin hogar.